Bueno Robert, hablábamos en la previa, hubo mucho deporte, va a haber otro boca arriba, lo vamos a charlar ahora en un ratito cuando ya entre a la sala del Zoom con Alan González y esto tan raro, ¿no? De un club que no sabés qué sucede, porque de repente sos jugador y después parece que cuando te lesionaste desconocen, algo realmente muy raro que pasó con San Martín de Mendoza, pero bueno, eso nos lo va a contar Alan que lo tenemos, ¿sí? ¿Está con nosotros Alan? Bueno, Robert, entonces lo presentamos, pasamos directamente a la nota. Alan, a ver si nos escuchás ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, escucho perfecto yo. Hola Alan, querido, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos. Bueno, Julián y Robert te saludan una vez más charlando en Vórtice Deportivo, hacía muchísimo que no hablábamos Alan y lamentablemente hoy es para intentar ayudarte, que capaz por ese lado es bueno, pero en una situación que realmente no es linda. Nosotros lo contamos un poco en la previa, lo que te sucedía, lo que está pasando desde febrero, pero estaría bueno que te expreses y que lo cuentes tranquilo, porque hay tiempo lo que está pasando, en este caso a vos, y lo que le puede pasar o lo que sí le sucede a los distintos futbolistas por ahí, en las categorías que uno no salen continuamente en la tele y pasan lamentablemente estas cosas. Sí, la verdad que, bueno, yo he puesto en las redes un video donde, nada, hay muchos ya saben la situación, yo el 21 de febrero me lesioné, me rompí los ligamentos, yo me vengo, hablo con el presidente al otro día y me dice, vos te vas a ir a Bahía, operate en Bahía y listo, vos buscas presupuesto allá, lo envías acá y ahí, bueno, después ya arrancás la operación y la recuperación. Perfecto, listo. Me vine para Bahía, yo empecé a buscar con Ariel Carly, que es el médico de Villa Mitre, para operarme, él, bueno, obviamente me presupuestó la operación, yo se la envío a San Martín y ahí San Martín me dice que van a evaluar, pero ellos dicen que me tengo que ir a operar sí o sí a Mendoza, porque el seguro del Consejo Federal me cubría en la provincia donde me lesioné. Bueno, perfecto, listo, dejé de lado a Carly y me aboqué, bueno, a esperar a que ellos me digan la fecha de operación. Resulta que nunca llegó esa fecha. Ahí arrancó el problema de que no están los tornillos, llegan la semana que viene, llegaba esa semana y me decían, no, la otra, no, la otra, la otra, la otra y, bueno, estamos el día de hoy a 10 de mayo y todavía no llegaron los tornillos y la verdad que, bueno, me he cansado de preguntar, de indagar y de tratar de comunicarme con quien me tengo que comunicar, que, bueno, al tercer día que yo me voy de Mendoza, el presidente me bloqueó de todo tipo de lugar, de WhatsApp, me bloqueó de las llamadas, así que, bueno, no me he podido comunicar, así que quedó la comunicación ahí y me comunicaba con otro dirigente que, bueno, era el que me decía, todavía no llegaron los tornillos, etcétera, etcétera, así que, bueno, acá estamos en esta situación. O sea que siempre, a ver, siempre era como la misma pelota y seguramente por esto de la pandemia se atrasó este insumo o se atrasó este otro y con eso fue corriendo el tiempo. Pero no hay ninguna, no tenés ninguna fecha que te digan, Alan, bueno, mirá, pasa esto y esto, en algún momento ya vamos a estar o directamente pensás que te cerraron la puerta y que no tenés manera. No, para mí, a partir de esta denuncia que hice yo ahora, resulta que el jueves tengo fecha para operarme. Ah, bueno, claro. O sea, pero yo, mi inquietud iba más allá de eso, iba que hoy por hoy nosotros estamos desamparados, no puede ser que pasen estas cosas para que te confirmen una fecha, que seguramente es mentira esa fecha, porque, nada, durante todos estos meses que han pasado estos casi 80 días, me han dicho, faltan los tornillos, faltan los tornillos, y vos vas a una ortopedia y compras los tornillos como si vas a comprar para una panadería, le pedís los tornillos y te entregan los tornillos, no es que hay mucha ciencia. Entonces, por ese lado yo veo que, bueno, que un poco estamos, como quien dice, en Pampa y la vía. ¿Quién se comunicó con vos para informarte? Bueno, me dijiste que el presidente, seguramente no, pero, ¿qué persona de San Martín? No, a partir de que mi video empezó a ser por las redes, por los distintos medios de Mendoza, el presidente se comunicó con una radio de Mendoza que salió hablando al aire, diciendo de que yo no tenía intenciones de ir a operarme a Mendoza, que yo quería operarme sí o sí acá en Bahía. Es mentira, porque yo tengo todos los audios, los chats, tengo fotos, todo, donde dejo bien claro de que me quiero ir a operar a Mendoza y volverme enseguida con mi familia. O sea, iría yo con mi mujer y volvía con mi mujer en el auto para recuperarme acá en Bahía. Entonces, el presidente ahora anda diciendo en las radios de que yo, obviamente, no quería ir a operarme, que sí tengo turno para operarme el jueves. Es mentira, lo dice para más o menos acomodar la situación. Sí, 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 quiere decir que el video técnicamente sirvió, que el eco de los medios va a terminar eso. Ahora, qué bajo, ¿no? Y me imagino por ahí cómo te ves sentir vos o cualquier futbolista del club que le pase, ¿no? Te bloquean de todos lados y de repente sale a hablar con una radio, ni siquiera levanta el teléfono y te llama, Alan, no sé, bueno, me equivoqué, listo, tenés fecha. O sea, ¿por lo menos hubieras esperado eso? Claro. Yo hubiese, primero y principal, hubiese esperado que él dice que me bloqueó porque yo lo llamaba por teléfono y es la única manera que tengo de comunicarme con él. Yo ser presidente. Él, al tercer día, al tercer día me bloqueó. No solo que me bloqueó el WhatsApp, sino que también de la llamada por teléfono. Cuando yo lo llamaba, me decía que... A ver, bueno, ya vamos a retomar con Alan. Ahí está. Me escucho, me escucho. Ahí está. Sí, se había cortado, pero ahí te escucho, Alan. Sí, sí, sí. Entonces el presidente lo que manifestaba era que me tuvo que bloquear porque yo lo llamaba por teléfono y yo lo que quería era comunicarme para ver qué iba a pasar con mi situación, cuándo me operaban y cómo iban a ser los pasos a seguir. Es decir, obviamente yo también estoy reclamando y necesitando del sueldo porque yo juego al fútbol, yo cobro por ser jugador de fútbol y si ahora no puedo hacer esa actividad, esa profesión, es porque justamente me lesionó en el club, en San Martín, y yo lo que le estoy reclamando es que de seguir mi vida como si no me hubiese lesionado cobrando mi sueldo que me corresponde. Eso es lo que yo le trato de hacer entender al club que el club no lo entiende. Ellos me dicen que como no tengo contrato, no tengo nada que me una con el club. O sea que básicamente el sueldo tampoco lo estás cobrando. No, nada, 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 ni el sueldo ni obviamente la operación que era también importante porque yo ya perdí casi tres meses. El 21 de mayo va a ser tres meses que me lastimé. Son tres meses que he perdido de estar recuperándome. Sí, y en caso de, y ya lo dejo a Robert con una pregunta, en caso de que vos te operes, ¿qué tiempo te demanda esa recuperación? Seis meses más o menos, seis, siete meses. Claro, es decir que tres ya te los comiste esperando. Claro, ¿entendés? Eso es lo que más me molesta a mí porque el tiempo hoy en día es oro. Sí, sí. Entonces me duele no haber tenido la respuesta que tengo que tener. Sí, sí, sí. ¿Robert? Alan, ¿cómo andás? Me sumo a un saludo desde el principio. Todo bien, todo bien. Quería hacerte dos preguntas. Principalmente, bueno, ¿por qué pensás que puedes llegar a haber pasado esto con tus contactos, con la falta de comunicación con el presidente, con los allegados al club? Y también preguntarte si has recibido por parte del resto del plantel, no sé, del capitán o los jugadores, apoyo. Sí, no, mirá, yo creo que ellos lo que han querido hacer es evitar un papeleo y un lío que les iba a ocasionar mi situación. Mi situación les iba a ocasionar que se tenían que hacer cargo de una operación, y de que tenían que ayudarme económicamente porque a mí me corresponde. Me corresponde en lo ético, no en lo contractual, porque no tengo contrato. Y yo creo que ellos han recurrido a, bueno, a ignorarme, a no contestarme, a bloquearme, a leerme los mensajes y no darme una respuesta. Y con respecto a mis compañeros, sí, me han escrito todo el día de hoy que me hablo con todos mis compañeros. Siempre tengo relación con ellos, con los que son de Mendoza y con los que no son de Mendoza. Nada, espectacular, y de ellos no puedo decir nada. Y de hecho, tampoco tengo que decir nada de la gente de San Martín que se ha mostrado siempre apoyándome. Hoy me han escrito de las páginas oficiales, de las páginas del club, no de la oficial, sino de páginas de San Martín y gente de San Martín que me ha escrito y, bueno, hace un rato estuve hablando con Sebastián Coria, que, bueno, es el referente ahí de San Martín y, bueno, me ha llamado solidarizándose con esta situación. Alan, en caso de... Sí, perdón, Robert, seguí, seguí. No, no, creo que íbamos a apuntar a la misma pregunta, ¿no? En caso de que no se llegue a algo, a un arreglo, ¿qué esperan hacer? ¿Qué esperás hacer en tu lugar, por lo menos? Yo ya envié una carta de documento al club. Yo antes de hacer el video que hice ayer, yo ya la semana pasada le envié una carta de documento al club, intimando para ver la situación mía. Ellos la contestaron diciendo que yo no tengo vínculo y que la operación ya estaba programada. Es más de lo que te decía hoy. Es la respuesta que quieren dar ellos y no la respuesta real. Ellos no han demostrado un interés sincero de decir vamos a operar al chico este y después veremos cómo solucionamos lo de su sueldo, lo de su trabajo, pero, nada, no tuvieron un buen acto tanto en lo humano como en lo deportivo. Alan, me imagino que, bueno, aparte de todo esto, sacarte algo que sí te pone feliz, ver a Villamitre en el momento que estás transitando, ¿no? Porque seguramente lo seguís a morir. Seguro, sí. Sí, seguí las finales, bueno, que se han escapado, que la verdad que son derrotas que duelen porque es todo un año de sacrificio con la pandemia que hubo en el medio. Un montón de cosas, ilusiones, donde muchas veces uno deja de lado un montón de cosas para lograr un objetivo deportivo y no puede ser que, bueno, que por jugadas dudosas no se puedan cumplir y no se pueda concretar eso que tanto se anheló, pero me pone contento el presente del club y el presente, obviamente, del equipo. ¿Te ves jugando pronto en Villamitre de nuevo o no lo pensás? No, por ahora no lo pienso. Más que nada lo vivo como hincha y la verdad que me pone contento nada, todo lo que está pasando hoy en el club. Alan, futbolísticamente, antes que pase todo esto, ¿cómo te encontrabas? ¿En qué nivel pensás que estabas? No, la verdad que estábamos, yo en lo personal, muy bien. Estuvieron cerca el ascenso, ¿no? Sí, perdimos la semifinal nosotros con el equipo Confadeb, con el equipo de Torrico. La verdad que, en cuanto a la personal, me encontraba muy bien, contento, cómodo y, bueno, después pasó lo que, bueno, ya de público conocimiento, pero, nada, en un momento personal muy bueno me encontraba. Bueno, obviamente, a ver, nosotros nos conocemos de antes, ¿la familia bien? Es una buena pregunta, ¿la familia bien? Sí, gracias a Dios, bien, espectacular. No, eso, impecable, gracias a Dios. Bueno, tu mujer bien, obviamente, con los nenes y los viejos siempre bancando, como debe ser. Sí, sí, los nenes ahí están, cada uno en la suya, mi mujer también, bien, y los viejos siempre bancando. Y, bueno, ahora que tienen los nietos cerca, contento que los pueden disfrutar. Sí, sin duda, sin duda. Así que, Alan, obviamente, bueno, te mandamos un abrazo grande, lo mejor para vos, que esto pase pronto. Es lamentable que tengas que recurrir a los distintos lugares y a los medios para que algo tan natural y un trabajo que tiene que hacer el club, como decías vos, humano y profesional, no lo hagan, pero, bueno, vas a ver que todo esto, tanto de los colegas que arrancaron con el video de nosotros y los que totalmente, seguro, se van a estar haciendo eco, va a servir, va a servir, va a generar esa operación, te vas a recuperar y vas a volver a jugar al fútbol, sustento de tu familia, nada más y nada menos, algo esencial como hoy es cualquier trabajo. Seguro, seguro. Esperemos que pronto pase esto y, bueno, que quede como una anécdota, pero también que quede como un precedente de que en el regional amateur por ahí no tenemos el amparo que sí hay en otra categoría. Sin duda, sin duda. Va a quedar eso. Alan, gracias, un abrazo grande y, bueno, también saludos de Robert seguramente. Dale, abrazo grande, chicos. Cuídense y gracias por esta comunicación. No, de nada, Alan. Abrazo.